¿Babur? ¿De dónde vienen? Zadille, ¿qué te pasó? Nos vimos en la calle, ¿verdad? No más apuestas. ¿Está claro? Estaré al pendiente. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Mehmet? ¿Cómo sabría dónde está Mehmet? ¿Soy su niñera, atraso? Escuché que hay una poderosa hechicera en la calle. Puede traer a las personas perdidas a su casa, no importa dónde estén. Pero cuesta mucho dinero. ¿Qué creen que podríamos hacer? Ve con Mehmet, él te va a dar dinero. Ay, aún no se ha dormido. No quería dormir si no te veía. Si lo sigue haciendo, no vendré a verlo en la noche. Está bien, está bien. Hasta luego, que descanse. Es tan hermosa, tan hermosa. La policía entró a la casa de los apostadores ayer. ¿Sabían eso? Todo el vecindario lo comenta. No hay gente herida. Encontraron muchísima droga. Era una cloaca. La policía y los detectives están hablando con todos ahora. Oh, eso es muy bueno. Y claro, por fin hay justicia en esta vida, ¿no creen? Es algo muy bueno. Escuchen, su hermano no ha aparecido desde ayer. ¿No creen que podría ser? No lo saben, Zadille. ¿Qué no sabemos, Zadille? Zadille, dinos, ¿qué le pasó a mi hermano? Llegaste con Babur y de Mehmet no dijiste nada. Erdogan, ¿la policía se llevó a Mehmet? Él está en el hospital. Esos mismos apostadores lo apuñalaron y lo dejaron frente al hospital. Dice que no hizo nada, pero yo creo que no es cierto. Está bien atendido. Ya me voy, ya me voy. Tengo que ir por mi hijo. Está bien, vamos, hijo. Es hora de ir al colegio. Zadille. Date prisa. No te vayas a salir y aléjate de Mehmet. ¿Lo comprendes? Si no, llamaré a Babur para que solucione las cosas. Queremos que Mehmet entre a jugar. 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 Mehmet vence a todos. Mehmet rebasa a todos. Está frente al portero. Se acerca, se acerca. Se prepara. Mehmet lo patea y gol. Oiga, oiga, tranquilo, tranquilo. Si hace eso, la herida podría abrirse. ¿Escuchó lo que le dije? Sí. Buen día. Muy buen día. ¿Juega fútbol? Sí, eso hacía. Ahora soy un lisiago. ¿Es por la herida que tiene en su costado? En verdad lo siento mucho. No, no. Es desde antes. De verdad, discúlpeme. No puedo quedarme callada. Pregunto todo. Lo lamento. No es tu culpa. Descuida. Estoy lleno de heridas. Es verdad. Además, me gusta que lo hagas. Que me cuides y que me preguntes. Me gusta. Pregúntame lo que quieras. Está bien. Veré a mis otros pacientes. Qué buen gol. Un lindo gol. Ah. 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 Shh. ¡Gracias!